Te enseñare a como pasar juegos por 3 metodos, con USB, cable internet y desde el celular, para iOS y Android Sin importar el tamaño o el formato y de la forma mas rapida Ademas te voy a enseñar como instalar todo lo que descargues Hola a todos soy Swatch USB, clic derecho y formateas en FAT32 Arrojas el juego, le das en expulsar y lo conectas a la consola Pero el como instalar te lo enseñare mas adelante Pero creo que con el segundo metodo ya no vas a usar este porque es mas rapido Importante, para los siguientes metodos necesitas tener Multimani y activar esta funcion Si no lo haces no vas a poder transferir nada También necesitamos la IP de la consola Donde esta mi IP vienes aqui y la vas a encontrar Si no tienes Multimani mira este video donde te enseño como liberar tu consola Y te doy un monton de archivos para potenciarla Sin USB, necesitamos un cable ethernet Este puede estar conectado del PC a la play o que ambos esten conectados a tu modem Entramos a Killzilla, te dejo el link de descarga en los comentarios Aqui arriba ponemos la IP de la consola pero sin el siguiente paso no te funcionara En puerto debe ir 21, si pones otro numero o no pones nada no te dejara transferir Le damos en conexion rapida y aqui abajo aparece esto Si no te aparece esta mal tu IP Entramos en HDD0, buscamos pacajes y arrojamos el juego Al terminar la transferencia te llegara una notificacion Celular, si tienes iPhone descarga FTP client pro Si tienes Android descarga Ant FTP Yo lo hare desde iPhone pero los procesos son muy similares Incluso que en PC Primero al descargar el juego tienes que hacer esto Para que te aparezca en la app y puedas transferir Buscamos la opcion agregar, ponemos la IP y le damos un nombre Pero si en puerto tiene otro numero que no sea 21 Cambialo o no te dejara transferir Le damos en guardar y conectar Buscamos HDD0 Entramos a pacajes y aqui arriba esta la opcion de agregar archivos Seleccionamos y listo Como instalar? Tan facil como entrar en el administrador Luego en instalar archivos Todo lo que agregues en pacajes esta en almacenamiento del sistema Y en directorio standard esta da todo lo que esta en tu USB o disco duro externo Para instalar solo es darle a la X Si no sabes como usar GEN Mira este video para que aprendas a usarlo sin errores Si te gusto el video no olvides darle like y seguir Si quieres seguir viendo contenido de Playstation 3 No olvides dejarlo en los comentarios ¡Adiós!